Hola que tal amigos, bienvenidos a un video más, mi nombre es Miguel Valencia El día de hoy te daré un tutorial completo sobre la plataforma de Bixo Te voy a mostrar desde como comprar Bitcoin o alguna otra criptomoneda Lo que significa convertir pesos argentinos o mexicanos en esta criptomoneda Y también te voy a mostrar como tu puedes vender tus criptomonedas Para tu poder conseguir dinero fiduciario como pesos argentinos o pesos mexicanos Esta plataforma actualmente únicamente está disponible en México y Argentina Espero que rápidamente se expandan a otros países de Latinoamérica Porque honestamente es muy sencilla de utilizar y me agrada bastante En este video también te mostraré las mejores prácticas que tú tienes que seguir Por si quieres volar tus criptomonedas en esta plataforma Estoy asumiendo que esta es una de tus primeras interacciones con Bixo o Bitcoin Lo cual invertiré un poquito más de tiempo para intentar explicar todo lo mejor posible Pero como sé que el tiempo es Bitcoin te dejaré un índice en el primer comentario O en la descripción de este video por si quieres brincar a mirar algo que viniste a aprender Así es que sin más que decir déjame mostrarte como dar tus primeros pasos con Bixo dentro de este mundo de criptomonedas Comencemos Lo que voy a hacer en este video te voy a guiar sobre una serie de pasos Desde lo primero que tú tienes que hacer hasta lo último Como quien dice si tú quieres comprar criptomonedas hoy Hoy el día de hoy tú vas a salir con criptomonedas Y si viniste a mirar como tú las puedes vender Pues también te voy a mostrar todo eso Y con eso pues vamos a ir al primer paso Y el primer paso es crear tu cuenta Para tú crear tu cuenta te voy a dejar el enlace oficial de Bixo en la descripción de este video Quiero aclararte que este es un enlace de afiliado Lo cual significa que si tú te ingresas a través de ese enlace y compras criptomonedas en esta plataforma Yo estaría recibiendo una pequeña comisión Esto es sin ningún costo hacia ti Cuando ingreses al enlace de Bixo lo primero que vas a tener que hacer es darle click aquí donde dice Open Account o crear tu cuenta Después lo que va a pasar es que te va a pedir que tú pongas un correo electrónico Como siempre ya sabes te recomiendo que pongas un correo de Gmail que siempre es mejor Abajo del correo electrónico vamos a poner lo que viene siendo la contraseña Después de poner la contraseña vas a darle click en que estás de acuerdo con los términos y condiciones de Bixo Al igual pues también si quieres leerlos te invito a que les des una leída La siguiente casilla dice que si quieres recibir noticias de Bixo En este caso yo no las quiero recibir de momento Y la tercera casilla dice que tengo que estar de acuerdo con los términos y condiciones Lo cual tienes tú que presionar Y por último tienes que darle click en donde dice que tú no eres un robot Después de hacer todo esto el último paso es darle click en donde dice Create my account o crear mi cuenta Después lo que va a hacer Bixo te va a mandar un código de seguridad de 6 dígitos al correo electrónico que pusiste En este caso aquí está mi código lo único que tú tienes que hacer es copiar ese código Y ponerlo en este espacio ya que lo pegas pues simplemente le das verificar El siguiente paso es responder una serie de preguntas sobre información personal Aquí te van a preguntar desde qué país eres en este caso pues yo estoy ahorita en México Aquí también me preguntan que si en qué estado nací yo aquí lo voy a poner en Jalisco Y después pues me piden mi nombre legal En este caso aquí ya estoy ingresando mi nombre Asegúrate de escribir tu nombre bien tal y como viene en tu identificación Porque después si tú quieres incrementar tu límite para comprar más criptomonedas Pues vas a tener tú que verificar tu identidad Así es que asegúrate de poner tu nombre correcto Después te van a hacer otra serie de preguntas como tu fecha de nacimiento Y pues te van a preguntar que si eres hombre o mujer Ahí tú ya eliges tu sexo Después puedes tu ocupación a lo que tú te dedicas Y el último paso es tú poner tu número telefónico Te van a pedir tú que ingreses un número telefónico Después de ingresar tu número telefónico y darle en siguiente Te van a mandar otra vez un código pero ahora a tu número telefónico Ese código de seis dígitos que te van a mandar a tu número telefónico Lo vas a ingresar aquí Al ingresar ese código has terminado el proceso de crear tu cuenta Que es el primer paso Después lo que va a hacer Vixo te va a mandar otro NIP Lo que le llaman aquí en México un NIP que tú tienes que guardar Este NIP es usualmente de seis dígitos a veces puede ser de cuatro Este NIP tú lo vas a necesitar para aprobar transferencias Así es que grábate ese NIP o guárdalo en un lugar donde tú puedas acceder a él Porque repito lo vas a necesitar después para aprobar transferencias Y bueno pues con eso tu cuenta ya está lista para operar Lo que voy a hacer ahorita voy a ingresar una cuenta a la cual ya tengo fondos Para así mostrarte los siguientes pasos que restan Y bueno después de todos esos pasos tu cuenta se va a mirar tal y como lo miras aquí Ahora vamos a ir a hacer el paso número dos El paso número dos es fondear tu cuenta Con lo que hicimos ahorita de momento tú tienes un límite de cuatro mil quinientos pesos al mes Y cómo vas a depositar tus fondos es bastante sencillo Mira ahorita está en inglés y lo estoy dejando en inglés porque varias plataformas están en inglés Entonces quiero que te familiarices tú con algunas palabras que se te puedan poner Esta plataforma si está en español Pero al igual la voy a dejar en inglés para que te familiarices con las palabras Y también pues yo honestamente estoy más familiarizado con el vocabulario en inglés Así te puedo dar una mejor explicación Para fondear tu cuenta tú simplemente le vas a dar clic aquí donde dice fund account Esto es para tú depositarle como te digo pesos mexicanos o pesos argentinos Para que así tú puedas comprar criptomonedas Entonces aquí en México tú la puedes fondear de dos maneras Una es hacer una transferencia bancaria que es lo que yo hago Y la segunda opción es depositar en un OXXO Con la transferencia bancaria es completamente gratis Si tú lo haces en un OXXO pues tú vas a pagar una comisión del 2.6% más IVA Pues ahí depende tú si la quieres utilizar Está disponible al igual 2.6 no es algo tan alto Es similar a la comisión que cobran con tarjetas plásticas En este caso lo que yo te recomiendo es que tú la fundíes con una transferencia bancaria Y para fondearla con transferencia bancaria tienes que darle clic aquí donde dice transfer Transferencia bancaria que es lo que yo te recomiendo que hagas Y pues supongo que tú ya sabes hacer una transferencia bancaria ¿verdad? Tú vas a irte a tu banca en línea o desde la computadora como lo hagas Vas a poner el nombre del beneficiario Que aquí pues obviamente aparece mi nombre pero tú vas a poner el tuyo Y el banco que va a recibir vas a poner este ¿ok? Ese TP es el banco que va a recibir la transferencia Transferencia y la clave pues aquí esta clave tú pones obviamente pues la tuya ¿verdad? Como tú vas iniciando tú vas a poder nada más depositar como te mencioné 4.500 pesos Más adelante te voy a mostrar cómo tú puedes incrementar ese límite hasta 3 millones de pesos Así es que ya después de que tú fondeas tu cuenta ya sea por transferencia bancaria o OXXO Tu saldo se va a mirar tal y como lo miras aquí En ese momento pues yo tengo 400 pesos mexicanos disponible Supongamos que ya hice la transferencia bancaria y ya fundé mi cuenta Y ese es el saldo que yo tengo disponible para comprar criptomonedas Con eso vamos a ir al paso número 3 El paso número 3 es comprar criptomonedas En este caso yo con este dinero que tengo aquí voy a comprar Bitcoin ¿ok? Entonces para tú poder comprar lo que tienes que hacer es darle click aquí a esa parte verde Donde dice convert o convertir Porque vamos a convertir pesos mexicanos a criptomonedas Aquí ya está seleccionada automáticamente Bitcoin Pero tú puedes elegir cualquiera de todas esas criptomonedas Ethereum, Ripple, Litecoin, Bitcoin Cash, TrueUSD En fin todas esas criptomonedas tú puedes intercambiar Y por ejemplo pues yo lo voy a dejar que quiero intercambiar estos 400 pesos por Bitcoin Entonces aquí yo lo voy a dar Aquí si te fijas está como quien dice Buy Bitcoin Que voy a comprar Bitcoin Después aquí voy a poner cuánto yo quiero comprar Puedo comprar por ejemplo una cantidad como de 100 pesos O si yo quiero comprar el máximo que tengo disponible Que son los 404 pesos Pues simplemente le doy aquí donde dice máximo Es lo que voy a hacer ahorita Doy el máximo Y pues yo voy a recibir esta cantidad de Bitcoin Esta cantidad de Satoshis ¿ok? Las comisiones ahorita te voy a explicar más adelante cuántas comisiones tú pagas En este caso pues simplemente vamos a comprar la criptomoneda en este momento Y le vamos a dar clic a este botón verde donde dice Buy o comprar Y listo como puedes mirar la orden ya fue ejecutada Si yo me regreso acá a Vixo al logotipo de Vixo Y aquí como puedes mirar pues ya no tengo nada de pesos mexicanos Ahora mi portafolio está pues la mayoría es Bitcoin Y así de fácil tú compras Bitcoin dentro de Vixo Interrumpo brevemente este video para pedirte que si has mirado hasta aquí Me apoyes regalándome un like Ya que eso me apoya bastante para hacer llegar este contenido a más personas Y también considera suscribirte a este canal para más contenido como este Y si lo haces no olvides activar la campanita para ser notificado cuando subamos un nuevo video Si eres alguien que se está iniciando en el mundo de las criptomonedas Te invito a que te unas a nuestro grupo gratuito que tenemos en Telegram Hay una comunidad bastante activa que siempre está dispuesta a ayudar a otras personas Para iniciar en este mundo de la manera correcta Este paso número 3 de comprar criptomonedas lo va a hacer todo mundo No importa la cantidad que tú inviertas todo mundo va a hacer este paso Pero ahora el paso número 4 lo ideal sería transferir esos fondos a una billetera digital Pero aquí yo no lo recomiendo que todo mundo lo transfiera Te voy a dar un ejemplo mira Si tú tienes invertido o si tú invertiste menos de mil pesos mexicanos Como unos 100 dólares digámoslo así Aquí en criptomonedas justamente como lo que acabamos de hacer Yo te sugeriría que mejor no lo transfieras a una billetera digital ¿Por qué? Porque tú al transferirlo especialmente Bitcoin Vas a pagar comisiones aproximadamente entre 3 dólares a 5 dólares Quiere decir que si tú invertiste únicamente 100 dólares Pues ahí tú ya estás perdiendo del 3 al 5% sin antes comenzar Al transferir esa comisión porque pues obviamente los mineros te van a cobrar una comisión Y también VIXO te va a cobrar un poco Entonces como te digo es entre un 3 Como te digo es entre 3 a 5 dólares Si tienes menos de 100 dólares déjalos aquí Y ahorita te voy a decir cómo tú puedes proteger ese dinero Si tienes una cantidad más de 100 dólares o algo que o incluso 50 O lo que sea que sea importante para ti Tal vez tú puedes decir bueno Miguel yo nada más tengo 50 dólares Pero esa cantidad la quiero proteger porque estoy aquí bien a largo plazo Y no me importa pagar una poca de comisión Para tener ese dinero bien seguro en una billetera digital Bueno pues el paso número 4 Te voy a mostrar cómo tú puedes pasar esos fondos a una billetera digital Si no sabes qué es una billetera digital Es un lugar donde tú guardas tus criptomonedas Es un lugar seguro VIXO es una casa de cambio Es un lugar para intercambiar criptomonedas Billeteras digitales es un lugar donde tú las guardas Si quieres saber más sobre billeteras Por acá arriba te voy a dejar un video donde me meto a fondo en ese tema Así es que si ya entiendes que es una billetera o una cartera de digital Lo que voy a hacer ahorita es transferir lo que compré en Bitcoin Lo voy a transferir a una billetera digital Como ya sabes para tú hacer transferencia necesitas obviamente pues la dirección Aquí en este caso yo ya me mandé por correo la dirección a la cual le voy a mandar los fondos Lo que acabamos de comprar de Bitcoin Pues yo voy a mandar esos fondos para mostrarte lo cual pues voy a pagar la comisión Y lo que yo voy a hacer es copiar la dirección Asegúrate de siempre copiar bien la dirección y asegurarte que esté bien Porque pues si no haces bien el proceso puedes perder los fondos Y bueno para retirar ese Bitcoin lo que tenemos que hacer aquí es darle click aquí a donde tenemos este Bitcoin Donde dice aquí BTC Tú le das click aquí y automáticamente se va a poner aquí en la pantalla principal el Bitcoin Después igual le tienes que darle click a donde dice withdraw o retirar o transferir Le das click aquí y después te va a pedir que tú pongas la dirección ¿Te acuerdas la dirección que copiamos en mi correo electrónico? La voy a pegar aquí y nada más voy a verificar que esté bien Comienza con 3 y termina con R Regreso acá Perfecto si es la misma ok Entonces aquí voy a poner este ¿Cuánto voy a mandar? Pues yo quiero mandar el máximo Aquí yo puedo voy a poner el máximo disponible ok Acá tú puedes poner lo que tú quieras en Satoshis Pero en este caso pues yo quiero mandar el máximo disponible Y si te fijas mira Por ejemplo ahorita yo estoy mandando 500 dólares más o menos No como 400 y cacho Pero si te fijas me están cobrando 46 dólares de comisión Es mucha comisión por retirar Por eso te digo que si no inviertes mucha cantidad Mejor lo dejes aquí porque las comisiones te van a comer tus ganancias o tu inversión Pero bueno yo lo voy a retirar para mostrarte Después yo lo que voy a hacer aquí es darle click donde dice mandar Y aquí te acuerdas el NIP que te mandaron a tu teléfono celular Bueno pues ese NIP te lo van a pedir aquí Tú simplemente ya lo pones Este es el NIP que te digo que ocupas tú para probar transferencias Y al último simplemente le das confirmar Y como puedes mirar la transferencia fue exitosa Simplemente le das ok Y en esos momentos esta cantidad en Bitcoin ya está en camino hacia donde la envié Ahora lo que te voy a mostrar es el paso número 5 que es vender tus criptomonedas Cuando tú quieres convertir Bitcoin o alguna otra criptomoneda en dinero fiduciario Ya sea peso mexicano o peso argentino Y para eso pues lo primero que tú tienes que hacer es obviamente mandar esa criptomoneda aquí a Bixo Tal y como lo hicimos hace ratito que mandamos Bitcoin Pero por ejemplo tú quieres digamos mandar este Bitcoin de algún otro lugar aquí Lo que tú puedes hacer es por ejemplo veníte aquí donde dice BTC Bitcoin otra vez este mismo lugar Y aquí pues simplemente tú le vas a dar click aquí donde dice fondear Fun o mandarle Ok después te va a dar como una advertencia que únicamente tú mandes únicamente Bitcoin Nunca mandes por ejemplo Ethereum a la billetera de Bitcoin o alguna otra criptomoneda Siempre manda por ejemplo Bitcoin a la billetera de Bitcoin Es la advertencia que te está dando aquí Aquí le das tú en mostrar dirección Y esa dirección es la que tú tienes que copiar para mandarle tal y como lo hicimos anteriormente O al igual también con tu teléfono inteligente tú puedes escanear este código de barras Y depositarle fondos aquí a Bixo desde una billetera o otra casa de cambio Para tú poder convertir esa criptomoneda, ese Bitcoin ya sea en pesos mexicanos o pesos argentinos Ok de momento yo ahorita aquí yo tengo un poco de Ethereum Lo que yo voy a hacer es vender Ethereum Para esto le voy a dar click a Ethereum y se va a poner aquí en la pantalla principal en Ethereum Después yo lo que ocupo hacer es convertir ese Ethereum en peso mexicano Que es lo que yo voy a hacer en este momento Voy a darle click aquí donde dice convertir o convert Después aquí si te fijas se pone lo que viene siendo buy Ether Lo que queremos es vender Ether, sell Y aquí le vamos a cambiar a la parte donde dice vender ¿Cuánto quiero vender? Pues este es mi balance Lo que yo tengo disponible Pero pues yo quiero vender todo Que por ese equivalente a Ethereum Este yo voy a recibir 113 pesos Lo cual me parece muy bien Simplemente le doy aquí en vender Ok ahora quiero hacer lo opuesto que es vender Y en ese momento se está ejecutando la acción Ok si yo me voy acá a mi panel principal Y en ese momento como puedes mirar Ya me aparecen aquí los 113 pesos que tenía Ethereum Ahora me aparecen aquí ya en pesos mexicanos Así de fácil y de simple vender criptomonedas Ahora lo que voy a hacer es mostrarte el paso número 6 En lo que viene siendo en cómo tú transferir ese peso mexicano A transferirlo a tu cuenta bancaria Para eso pues igual como hicimos con Bitcoin El Bitcoin lo retiramos a una billetera digital Ahora aquí el peso mexicano Le vamos a dar clic aquí donde dice Withdraw Que viene siendo retirar Y aquí pues me va a preguntar que si como yo lo quiero retirar Con una pues transferencia bancaria O con una transferencia a una tarjeta de débito Aquí en México O también un Bixotransfer El Bixotransfer es cuando quieres mandarle a otra plataforma de Bixot Lo cual pues realmente no lo miro muy útil Pero en fin Estas transferencias son completamente gratis todas Yo lo que voy a hacer en este momento es transferirlo a mi cuenta bancaria Así como lo mandamos lo podemos regresar para atrás a nuestra cuenta bancaria Y para eso voy a darle clic aquí en transferir a mi cuenta bancaria En este caso pues yo aquí ya tengo mi usuario guardado Lo que voy a hacer es seleccionar este usuario Y aquí automáticamente se va a poner mi información Si no estuviera esto registrado Pues aquí yo pongo mi nombre completo Después otra vez pues mi nombre completo Y aquí la clave Ok la clave interbancaria A la cual yo quiero que se vayan esos fondos Y pues este Aquí pues simplemente cuanto yo quiero retirar En este caso yo quiero retirar el máximo que tengo disponible Que son 113 pesos Y pues simplemente le voy a dar en mandar En send Y aquí otra vez me pide mi NIP Mi NIP para aprobar las transacciones Los retiros Yo lo pongo aquí otra vez Y pues simplemente nada más confirmo Y pues la transferencia fue exitosa En este momento esos fondos ya están No llegan de inmediato Tardan unos cuantos minutos Pero si reviso en unos 5 minutos Ese dinero que mandé Ya va a estar en mi cuenta bancaria Listo para gastar Si te preguntas tú Cómo manejar el tema de los impuestos Pues aquí arriba en este momento Te voy a dejar un video Donde me meto más a fondo En ese tema de los impuestos Por si le quieres dar un vistazo Ok Y bueno eso fue básicamente todo Ahora te voy a mostrar otras opciones Como incrementar tu límite A tu seguridad Por si quieres mantener criptomonedas aquí Y varias otras cosas Que son bastante importantes Que tú puedes hacer Aquí adentro de esta plataforma Y con ello pues nos vamos a ir acá Donde está mi nombre Le das click ahí Bueno a ti te va a aparecer tu nombre Y le das click en profile O en perfil Y aquí te va a mostrar Lo que viene siendo principalmente el resumen Ok Aquí pues dos cosas importantes Que tú quieres Que aquí vamos a mirar en resumen Lo principal es la comisión Que tú vas a pagar Mira si tú haces Si tú haces intercambio Con pesos mexicanos Vas a pagar el .5% Que es algo bastante bajo En mi opinión Es algo pues Es un promedio que cobran Ya todas las casas de cambio Pero si tú haces intercambio Con Bitcoin Pues pagas En lo que viene siendo El .07% Que es aún más bajo Esto es la comisión Que tú pagas Al intercambiar criptomonedas Ahora te voy a mostrar Lo que viene siendo La parte de seguridad De security Ok De seguridad Esta parte de seguridad Es importante Cuando tú tienes Poquito capital En criptomonedas Que tú quieres Mantener los fondos aquí Tú te preguntarás Pues si los puedo mantener aquí Para qué los mando A una billetera digital Lo que sucede Que las billeteras digitales La mayoría No están en la nube No están Afuera del internet Por lo cual Es más seguro El riesgo que tú corres En Bitso Bitso es una casa de cambio Por lo cual Siempre está allá afuera Está en el internet Tal vez muchos Algunos hackers Están buscando La manera de hackear Bitso Y ha pasado En otras casas de cambio Al igual La posibilidad Es mínima Pero existe ¿Verdad? Entonces por eso Es recomendable Que tú mandes los fondos Lo malo de transferir los fondos Que vas a pagar comisiones Pero te digo Si tú no estás seguro De las criptomonedas Quieres probar Pues aquí en Bitso Tú puedes dejar Tus criptomonedas Y lo que tú tienes que hacer Es activar La autenticidad De los factores Esa autenticidad De los factores Es una aplicación De Google Donde tú la descargas De tu teléfono Y aquí de este lado Te va Es este El Two Factor Authenticator O la autenticidad De los factores A ti te va a decir aquí Que revelar código Tú le das click A ese botón Te va a revelar Un código Y una serie De números Y letras Ese código Tú lo puedes Escanear Con tu aplicación Y se va A activar Este Google Authenticator Y esto es simplemente Una serie De seis números Que cambian Constantemente Cada 60 segundos Lo que yo te recomiendo Que hagas también Es que tú le tomes Una captura de pantalla A ese código De barras Y lo guardes Por ahí En algún lugar seguro Por si llegas a perder El teléfono Pues ya tienes Todo el código De barras ahí Para que vuelvas A escanearlo Desde otro dispositivo No sé si Estás muy familiarizado Con la autenticidad De los factores Pero lo cual Te recomiendo Que te familiarices Con ello Porque si tú quieres Dejar fondos Aquí en la casa de cambio Te recomiendo Que la tengas Pues simplemente Por seguridad ¿Ok? Y con eso Si se te llega A olvidar Y otra cosa Que te quiero mostrar aquí Si se te llega A olvidar Ese NIP De seis dígitos Que te mandaron Después de que Verificases Tu número telefónico Para operar transacciones Aquí mismo Tú lo puedes Reactivar ¿Ok? Si lo llegas a olvidar Aquí lo activas Y es una serie de pasos Al último Pues aquí también Tú puedes cambiar Tu contraseña Después te voy a mostrar Los ajustes Y aquí en ajustes Pues tú puedes cambiar El idioma ¿Ok? Ahorita lo tengo en inglés Pero pues lo puedes poner En español también Es bastante útil Y también tú puedes cambiar Aquí la criptomoneda Perdón En la moneda fiduciaria Que tú quieres Que se refleje tus balances Yo lo tengo en peso Pues así realmente Me funciona bastante Me agrada Y después Te voy a mostrar Los límites Esto es por si Tú quieres incrementar Lo que tú puedas comprar En criptomonedas Porque con lo que hicimos Anteriormente Solamente te va a permitir Tú comprar Cuatro mil quinientos Pesos mexicanos Al mes Si tú quieres Incrementar ese límite Tienes aquí Tienes tú Varias opciones Y bueno El primer nivel Que tú puedes incrementar Es incrementar A dieciocho mil pesos Al mes Y para eso Tienes que hacer Únicamente tres cosas Poner tu dirección También tienes tú Que revelar tu identidad Con tu identificación Y lo tercero Poner un comprobante De domicilio Yo utilicé Lo que viene siendo Un estado de cuenta De banco Pues al igual Hay bastantes opciones Allá afuera De comprobantes De domicilio Y si tú deseas Tres cosas Te van a incrementar Tu límite De cuatro mil quinientos Pesos A dieciocho mil Pesos mensuales Pero si tú quieres Incrementar aún más Tu límite Yo por ejemplo Ahorita hay un límite Que yo puedo depositar Hasta ciento cincuenta mil Pesos mensuales Y puedo retirar Hasta trescientos mil pesos Para tú estar En este límite Que yo estoy ahorita Actualmente Ocupa simplemente Dos cosas Una poner la ocupación A lo que tú te dedicas Y lo segundo Poner tu RFC Con esas dos cosas Pues ya te incrementan Tu límite Y si con eso No es suficiente Y quieres por ejemplo Retirar un millón De pesos al mes Lo cual es una locura Ya bueno No es una locura Porque mucha gente Tiene esa plata Pues ojalá Yo fuera mi caso ¿Verdad? Pero aquí pues ya Tienes que hacer más cosas Tienes tú que comprobar Tu nacionalidad Un comprobante De ingresos Y pues Básicamente Estar de acuerdo Con los términos Y condiciones De N Bio No realmente Esta institución No sé qué significa Pero supongo Que tiene que ser Algo con Hacienda Pero bueno Esos son como tú Puedes incrementar Tus límites Para depositar O retirar Mayor cantidad De este exchange Y pues acá también Tienes tú Las notificaciones Aquí Estas están por defecto Yo te sugiero Que las dejes así Estas notificaciones Pues simplemente Si quieres Si no quieres Recibir algunas notificaciones Que te manden Pues tú las cambias Pero yo te recomendaría Que las dejaras así Cuando ingresas a la cuenta Pues te dicen Cuando retiras Te notifican Cuando recibes fondos Te notifican A mí me agradan Y las tengo activadas Y aquí pues tenemos Esta opción de monedas Pues al igual Pues yo nada más Estoy activo Con peso mexicano Aquí pues tal vez Tú puedas activarte Con otra moneda Dependiendo de qué país eres Y aquí pues está Esta opción De autovender Que para hacerte honesto Esta opción Nunca la he utilizado Y no sé realmente Ni para qué se funcione Lo cual de momento Me voy a mantener Alejado de ella Después pues está La opción de historial De historia Y esta opción Pues te muestra Todo el historial De todos los Intercambios que has hecho Acá te muestra Todas las veces Que tú has depositado Y aquí te muestra Todas las veces Que tú has retirado Ok Todos los retiros Que tú has hecho Y por último Pues te muestra Lo que vienen siendo Los devices Los dispositivos Pues en este caso Tú vas a mirar Los dispositivos Que están conectados A esta cuenta Por si Pues no te agrada Alguno de ellos Los quitas Por si miras algo raro Y bueno Creo que con eso Cubrimos todo Sobre esta plataforma Realmente es una plataforma Bastante sencilla De utilizar A mí me agrada bastante Y pues bueno Eso fue un tutorial De cómo utilizarla Ya sabes Si miras desde aquí Te agradecería bastante Que me apoyes con un like Ya que a ti no te cuesta nada Y a mí me apoya bastante También consideras Suscribirte a este canal Para más contenido como este Te dejaré otros videos Relacionados acá arriba Al tema que miramos El día de hoy Considera unirte A ese grupo de Telegram También te invito A que me sigas En mi cuenta de Instagram Ya que ahí de vez en cuando Los domingos a veces Realizo videos en vivo Y si tienes alguna pregunta Pues y si sé la respuesta Con muchísimo gusto Te ayudo En fin Aquí la vamos a dejar Por el día de hoy Gracias por mirar Déjame en los comentarios Que te pareció este video Yo me despido Mi nombre es Miguel Valencia Y nos vemos en la próxima Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!